Hola, buenas Hola, buenas tardes, ¿cómo está? En el video anterior les mostramos cómo y por qué estaríamos entrando en territorios inexplorados aquí en Colombia, allí. Antes de entrar, también les hablamos de todos los militares y las recomendaciones previas del último retén. Eh, tengan cuidado, tengan cuidado, nosotros ahorita pues estamos aquí sobre la vía, muchas veces, de allí del sector de los pozos hacia allá, tengo muchísimo cuidado, recomendarles. Sí, claro, no, de aquí para allá van con Dios. Ya que de aquí en adelante serían otras leyes y las cosas cambiarían por completo. Hola, ¿hay que par...? ¿Ah? Nos pararon aquí, pero no sé qué será. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, señor. Está bien como maleteado. ¿Maleteado? El peaje ese. Ah, y un peaje. Ah, ya. ¿Listo? ¿Cuánto salió? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Van para lejos? Vamos para hoy hasta la Macarena. De delicia, para darle cuidado con los cascos, ¿no? Sí. ¿Encantarse, no? Sí. Hay que quitarse. Está delicado los cascos. ¿Y más o menos en qué trayecto para quitárselo? Pues mira que de aquí a los pozos no puede pasar nada. De aquí a los pozos es tranquilo. Pero ya es cuestión de cada quien, ¿no? Porque las multas le cobran como 500 mil pesos por casco. Ah, ¿le cobran una multa? Sí, señor. Uno les recomienda porque hay gente que les ha pasado y les ha tocado pagar la multa. Ahí sí, ya hay cada quien. O sea que hay que quitárselo obligado. Sí. Bueno. Sí, señor. Muchísimas gracias. Una pregunta. ¿Este peaje por qué es? ¿Por mantenimiento de la vía o qué? Sí, señor. Bueno, esto es mantenimiento de vía. Porque cuando estaba la compañía fueron las que hacían. Ah, ya. Bueno. Ahí están ahí compañías. Ustedes mismos. Bueno, feliz día. Lo bueno, lo bueno, lo bueno de todo es que la ruta no está tan desolada y como ven hay mucho tránsito de motos, de camiones y todo. Entonces no es una vía que se vea que es como solitaria. Los pozos. Bueno, esto es el sector de los pozos. Según nos dijeron que de aquí en adelante era donde era muchísimo mejor sacarse los cascos. Al llegar al sector de los pozos estaríamos parando en una panadería donde de tan solo llegar nos estarían advirtiendo acerca de los cascos. Está prohibido. Uy, ir sin casco no me da tanta seguridad. A partir de este momento tenemos que ir sin casco porque nos dijeron que para esta zona está como prohibido ir con el rostro tapado. Y a partir de todo, si uno pues incumple como esta norma, aparte de los problemas que se pueda llevar, según le cobran una multa de 500 mil pesos. Y la verdad, no estamos dispuestos, así que hay que adaptarse nomás a lo que va pintando el viaje y hay que hacerlo. No, lo bueno es que como es ripio siempre me da mucho más, bueno, trocha, me da mucha más seguridad que el asfalto. Y se puede ir un poquito más lento disfrutando, entonces ir sin la seguridad por lo menos un poquito más siento segura. Claro. Exacto. Esto es lejos, por lejos, por lejos, lo más raro que hemos hecho. Con los montes a los lados. Ir con los cascos a los lados, pero bueno, no sé, una experiencia más aquí en el mundo con los pits. Y vean qué lindo todo aquí, cómo se ve todo. Bueno, es como raro, pero igual como que me da como una sensación de... De estar haciendo las cosas bien. De estar haciendo las cosas bien, claro. Así que bueno, vamos a tirar para adelante, gente. A los pocos minutos estaríamos teniendo el segundo peaje, pero este nos estarían dando otro tipo de recomendación. Nosotros somos aventureros. Está bien. Por aquí, ¿cómo está todo de ahí para allá? Pues hay algo que usted lleva que de aquí para allá no lo puede usar. Un aretico. ¿Sí? Aquí para abajo eso está previo lo que es los aretes, pelos peluqueados, todo ese huevón. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Verdad? ¿Y por qué? Leyes que ponen... Ah, o sea que mejor sacármelo. Sí, yo creo que lo mejor es porque no lo van a arrancar por ahí. Vea pues. Pasamontañas tampoco van a poner, ni casco tampoco. Van así como van. ¿Cómo vamos? Sí. Mira que nos han venido dando hartas instrucciones y... Cada vez son más. Cada vez son más. Estás y no me la habían dicho. Y eso que ya hemos hablado con hartas personas. Y por aquí, para allá, pues ¿quién lo puede ver a uno o así? No, pues ustedes ya saben, más o menos uno se lo encuentra por ahí. Ah, ya pues. No, no, así que lo están esperando, pero cuando menos pensarlo. Ah, listo. En cambio, ustedes van, de pronto los panas los saludan, que les va de bien y ya, pero si le miran cositas a la gallina. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Es muy extraño porque hace rato veníamos y veníamos con una energía así como muy positiva, pero a medida que vamos entrando... Vamos sintiendo una energía como... Más extraña. Más extraña como algo espeso. O sea, no sé si también el clima que está abochornado, hay como unas nubes, hace calor, entonces el día está medio como... Como raro. Como raro, como va, pero bueno. Pero la energía que estábamos sintiendo no estaba muy lejos de la realidad, ya que al entrar a este pueblo estaríamos viendo este cartel, el cual nos estaría indicando que aquí las personas que mandaban eran muy diferentes a las que estábamos acostumbrados. Tras haber visto el cartel de las fuerzas revolucionarias colombianas, estaba bastante nervioso, pero de la nada aparecería este cartel. Este amable señor. Santiago. Tienen lechona, ah, están vendiendo lechona. ¿Y cuánto vale el platico? Este, este, este. Ah, yo creo que sí, porque tengo un hambre. Ah, quizás, quizás arriman ahí. ¿Eso? Vea pues mi gente, el platico que nos encontramos por aquí, vea, una lechona pero súper deliciosa. Ahora la segunda vez que comemos lechona porque Valentinita había probado la lechona ya en Chile, pero no es lo mismo. Lo otro que sería muy diferente sería el trato de las personas, ya que aunque fueron muy amables, la energía era completamente distinta. Son muy buenas personas. Son muy buenas personas, pero ya manerán como miraron que la verdad que ya no... No, es que lo que pasa es que yo creo que se notaba con su mirada que nunca nadie había ido así como muy externo a estos lugares. Yo creí que sí. Ya me estoy en calma. Ya me siento como más... Ah, bueno, ya me estoy en calma. Miren qué increíble las reglas que seguimos. Aquí ya están más escritas. Bienvenidos, vereda La Primavera, que es todo este sector. Prohibido turbos o camionetas carpados en las vías. O sea, no puede transitar ningún camión con las carpas cerradas. Prohibido movilizar ganado de 6 pm a 6 am. O sea, no se puede en la noche. Prohibido usar casco o pasamontañas. Por eso estamos viajando así. Prohibido la pesca y la caza en defensa de la fauna. Muy bien. Pero de a poco este territorio nos empezaría a mostrar otra cara de la moneda. Guau, qué linda, mira. Guau. Mira este pájaro tan bonito. Guau. Qué lindo, ¿no? Guau, es como cazador. Cierto que eso nos... Rápido. Oye, eso nos ha sorprendido mucho, ¿no? Andan por aquí rapidísimo. Rapidísimo. Como si fuera asfalto. Que desde el militar para aquí, que nos dijo, bueno, vayan con Dios. A partir de ese momento para acá, sentí que entramos como en otra especie, como de mundo. Pero nos pusieron unas reglas al entrar. Mira, aquí pasa esto, estas son las reglas y ya. Y entre. Tranquilos. Y entre. Tranquilos. Y de ahí para acá, yo ya he sentido como que otro tipo de energía. ¿Por qué? Porque se ve todo como más conservado. Hay mucho ganado. Muchas aves que no habíamos visto nunca en el viaje. ¿Sí o no? Sí. Y es algo totalmente diferente. Si se te ponen a pensar, aquí no hay ni un edificio. Hay casas rurales. O sea, hasta todo, pero súper conservado. Y eso está muy lindo. Porque ahorita en el mundo, pocas cosas se pueden encontrar así. Y se los aseguran los pits que ya viajaron por nueve países. Y Colombia no sería la excepción para que Valentinita condujera. Te ves súper bien. Es hermosísimo. ¡Suscríbete al canal! Se siente muy raro ir sin casco, ¿cierto? No puedo acelerar, se me da cosa. Aparte que la piedra está muy suelta. Hay que ir muy despacio. Ya llevamos como alrededor de unas ocho horas en esta ruta. Ah, sí, para acá. ¿Cómo se llama este pueblo? Se llama Laureles. Laureles Meta. ¿Laureles Meta? Estos ya es Meta. Ah, bueno. ¿Cómo es su nombre? Santiago. ¿Cuánto falta para llegar hasta Macarena? ¿Hay qué? ¿Media hora? Ah, ya. ¿Y acá venden cerveza? Sí, claro. Es que traigo una mujer, ¿qué es esta que se muere por una? ¿Viene? La lave. ¿Viene lagrimiando por una cerveza? Pero viene toda... Sí, sí. Claro. Venía un poco, o sea, como disfrutando obviamente la caballota, pero un poco tensa, pero es como netamente mental. Mental, solamente como que... No tengo el casco y no tengo el casco. Pero bueno. Ya es chilena, yo soy de acá, de Colombia. Ya. ¿Son parejas? Sí. Se ve que hay buena energía aquí. Todo colombiano de nosotros, con todo respeto a quien la señorita. ¿Sí o no? Claro. La imagen caqueteño, papi. El caqueteño. Personajes. Algo que nos sorprendió demasiado fue ver las normas que tenían dentro de los bares. Como, por ejemplo, este cartel donde decía las multas que serían cobradas por malos comportamientos. Hidratar a... Intenta. Ah, no. Santiago, casi me da como una depresión. Uf, casi me da depresión porque mire cómo se vienen empolvando ahí. Y yo le digo al Santi que tranquilo. Uf, feo. Que iba a pasar eso, hay que limpiar los diez nomás después. Va a tocar, pero sí va a pesar verlos así. Nunca los habíamos visto tan sucios. Aparte que es como nuestros hijos, siempre los andamos trayendo en nuestras manos. Y que estén colgando ahí a la deriva y todo sucio. Uy. Es muy raro. Pero bueno, vamos a tirar. Vamos a seguir. Nos quedan 14 kilómetros según 30 minutos. Así que vamos antes de que nos coja la noche aquí porque sí nos dijeron que no era bueno. Y en la moto, bajo la lluvia, la verdad es que se extraña bastante el casco también. Por suerte, ya estábamos llegando a La Macarena. Bienvenidos a La Macarena. Lo increíble, en todo el camino no hay ni un solo soldado, ¿no? Ningún lado. Ningún lado. Y ahora que ya llegamos, encontramos otra vez ejército aquí. Ya estaba por el cuarto sueño. Se está durmiendo ya. Estoy muerta. Ya la como quedó tirada ahí, mi gente. Ya no vales un peso a esta mujer. Son 32 años encima, pues. Ya son 32. Ya son 32. Estoy completamente raja. Destruida. Uf, sí, destruidísima. Como que sí veo la colchoneta o la cama, cualquier cosa, pero yo, fío. De una. Ah, de una. Y se le te nata el cabello con polvo. Bueno, y este es como el coliseo. Y ahí vamos a comer unas arepillas. Mientras vemos qué hacer. Y esto que conseguimos para comer, le llaman arepas con todo. Entonces estamos muy cansadísimos, cansadísimos, pero muchísimo. Así que nos vamos a bañar ahora y a descansar. Y a descansar. Lo bueno es que encontramos un buen lugar. Un buen hotelcillo. Un buen hotelcillo, pero vea, quiero mostrarles todo el equipaje como llegó, vea. Bolsos super sucios. Valentinita también. Toda empolvadísima, veanle esa carita. Y nada más vean los cascos como llegaron. Bueno, pero bueno, vamos a descansar. Te portaste muy bien hoy. Gracias a Dios, llegamos bien. Aprovecho el espacio para dar una información. Resulta que aquí en la Macarena se encuentra uno de los ríos más bonitos de aquí de Colombia. Guau, miren qué increíble el letrero que nos encontramos aquí. Ingresa a luchar a las filas de nuestro ejército guerrillero, las Farc. La manera de mostrar el viaje y todo es igual siempre, ¿sí me entiende? No tiene que haber una excepción. Por eso no olvides suscribirte al canal y comentar qué te pareció este video. Nos vemos en una próxima entrega.